Hola, esta es para todas las mamás del mundo, principalmente para la mía hasta el cielo. Espero y no me gane la emoción. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia y presente en tu mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Besos hasta el cielo para mi madre linda. Te amo eternamente madre mía.